Casi matan taxista por confusión, señores. Con el rostro y parte de su cuerpo marcados por las cicatrices de los golpes que recibió el pasado viernes, Richard Matos narra como una confusión casi le cuesta la vida a manos de una turba que decidió tomar justicia por sus manos al suponer que este robaba a una niña. El joven taxista, quien es conductor de la plataforma electrónica ArcDriver, desde hace más de un año fue señalado por una mujer en intentar llevarse a su hija luego de que esta solicitara su servicio en el municipio de Santo Domingo Oeste. Tras montar la niña, acto seguido, el taxista emprendió la marcha pensando que la madre había abordado el vehículo. Luego se percata que esta lo persigue gritando que le habían robado a su hija por lo que se detiene, siendo rodeado por vecinos transeúntes que les sacan a golpes del vehículo. Y cuando negaba que fuera ladrón de niños, por suerte para él, apareció una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM de la Policía Nacional que lo apresó y salvó la vida el pasado sábado. La mujer se querella contra el joven. Vamos a ver eso. Se va a robar a una niña, míralo. Míralo ahí, que se va a robar a una niña, míralo. Míralo, que se va a robar a una niña. Se va a robar a una niña, míralo. Miren ese carro, se lo va a llevar. Se iba a robar a esa niña, ese abusador. Se va a incriminar. Se va a robar a la policía, coño. Se va a robar a una niña, míralo ahí. Robando a una niña, míralo ahí. Robando a una niña, míralo ahí. Míralo, robando a una niña. Por manos de la sociedad, míralo ahí. Llama a la policía y entrégaselo. Llama a la policía y entrégaselo. Se la llevó la niña. 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 Mi nombre es Johanna Matos, yo soy periodista. Trabajé por más de dos años en el periódico El Día. Y estoy aquí para hacer una aclaratoria de los hechos que sucedieron en el sector de vivienda, donde mi hermano, Richard Francisco Matos Plata, está siendo objeto de una burda difamación de una joven irresponsable, que dio una declaración falsa de lo que sucedió. En realidad, lo que sucedió fue que cuando ella pidió el servicio, ella se montó con una niña de un año y luego al parecer a ella se le olvidó algo y deja a la niña como si fuera un paquete detrás del carro y cierra la puerta y se va. Y mi hermano, lamentablemente, por descuido, asumió que ella estaba montada con la niña. Entonces, cuando a los 100 metros él se da cuenta de que viene una multitud por encima de él y ve que hay una algarabía, él no acelera el vehículo, él no trata de evadir a la multitud, él en buena fe se desmonta del vehículo a tratar de investigar lo que pasa y sin mediar palabras la multitud arremetió contra él, lo cual es injusto. Arremetieron contra él y grabaron y tiraron fotos y la subieron a las redes sociales, lo cual es una irresponsabilidad y es penado por la ley. Y eso que lo sepa todo el que está viendo este video. Mi hermana es un padre de familia. En los sistemas de taxi en los cuales trabaja, tiene toda la información de su persona, de quién es, que fácilmente todo el que pide un servicio lo puede identificar. Él trabaja para Uber también y Drive y Drive. Y mi hermano es un padre de familia que tiene dos hijos, una niña de 11 años, un niño de 6 años y su esposa también que está embarazada. Y nosotros somos una familia honorable de trabajo y todo el que me conoce sabe y conoce a mi familia. Y esto es una burda difamación de esa niña irresponsable que, por cierto, cuando se pongan a investigar sobre su persona. Señores, siempre lo he dicho. Siempre hay que tener cuenta y cuidado. Porque las personas en la calle de que ven a un ladrón quieren darle golpe. O de que ven a una persona, puede ser una confusión y usted va y le da golpe. Hay un video grabado, tú el que dio golpe sale ahí. ¿Eh? Entonces se debe averiguar qué es lo que está pasando. Ellos autoridades llaman a la policía, no tienen que darle golpe a nadie. Ahora el fragante delito, usted los ayuda adentro de su casa. O un atraco que usted lo presenció, que fue un atraco. Es otra cosa, pero es la realidad. Él no aceleró, ni se mandó, ni nada. Para usted darle gol. Y ahí ve un tipo dándole galletas, por la espalda y de todo. Entonces eso debe manejarse. A usted un consejo es, porque después hubo un problema. Ese muchacho tiene golpe ahí y si. ¿No entiende? Claro, no, es que así tenía que ser. Ahora, ¿por qué cerró la puerta también? Porque todo tal cita, cuando escucho que cierran las puertas arranca, ¿qué va a esperar? ¿Me entiende? Deben tener cuidado las personas que les gusta andarle en la calle a la gente. Tienen que tener mucho cuidado. Ahora vamos a pasar a otra información. Vamos a pasar a otra información.